He derramado su misericordia en la cruz del Calvario Para darme vida y darle vida a toda la juventud Joven que me estás escuchando en este momento Tú que tienes la facultad de poder vivir En un hogar donde tus padres te dan un consuelo Estás en el regazo, en el cariño, en la confraternidad con tus padres Aprovecha, tú que vienes al templo día a día a escuchar la palabra Llénate de Dios porque Dios es la vida Y la vida en abundancia para la juventud Yo decía obtener a Cristo a los 13, 14 años Para no ser tan malo como fui Recuerdo que en muchas ocasiones Cuando mis padres me visitaron en la cárcel Mi madre con lágrimas en su rostro llegaba con provisión Y cuando yo la miraba llorar aquí a mujer Yo le decía mujer, vete para la calle Policía, saquen a esta mujer de este lugar No la quiero ver Métanme a la cárcel por favor Mi corazón estaba cauterizado por tanto odio Por tanta droga Y yo hubiese conocido a Cristo No hubiera llegado de ese enlace terrible de mi vida Joven que me estás escuchando Esta es la hora para que tú te llenes de Dios Este es el momento oportuno para que tú te llenes del Señor Y es que escape por tu vida Escape por toda tu bendición y tu futuro En el sur de Nazaret hay vida y vida en abundancia La situación terrible de mi vida Recuerdo que a los 18 años No podía vivir por la capital de Nicaragua Se soltó una persecución De la policía sandinista Hacia toda la pandilla La cual caminaba conmigo Toda la pandilla estaba dentro de una cárcel Y a mí me buscaban Los periódicos narraban y decían Se busca al Berebere En cualquier parte del país donde se encuentre Berebere Hay que capturarle Recuerdo que algunos pandilleros que andaban conmigo En este mes le habían quitado la vida Y también decían A Berebere vamos a desaparecerlo Porque Berebere ha sido un gusano Una escoria en nuestro país Recuerdo que bien asustado Lleno de temor Y por la misma droga Bajo el efecto de la misma droga No cansaba de correr por las calles Dormir por las calles Me tocaba llorar Me tocaba soportar el frío En medio de muchas noches por las calles Visité un lugar donde cortan el pelo Y me llegué al lugar Y pedí en aquel lugar Que me encolocharan aquel cabello Que me llegaba hasta el hombro Yo quería cambiar Yo quería escapar de la vida A la cual estaba enfrentando Ya no quería ser aquel drogadicto Ya no quería ser aquel joven Que le perseguía terriblemente a la policía Yo quería cambiar Yo quería ser otro Pero no podía No encontraba el medio No encontraba la solución Yo le dije a una mujer Mujer Encolóchenme el cabello por favor Yo necesito tener otro cambio de vida Y me encolocharon el cabello El pelo Los colochos me llegaban hasta el hombro Recuerdo que todo aquello No pudo ayudarme No tardar mucho tiempo Me sacaron por el periódico Cuando en una ocasión De entrar a un hogar Un joven que andaba conmigo Lo hirieron a balazo A la policía sandinista A mí me tomaron del pelo Y me golpearon fuertemente Y me aventaron a la baliza del carro Y una vez dentro del carro Tomaron el cuerpo de aquel joven ensangrentado Donde las madres lloraban Donde los vecinos desfavoridos En llanto Los niños lloraban Mi madre se tomó la cabeza Y dijo Yo prefiero la muerte Y no la vida que estoy viviendo Al lado de mi hijo En medio de aquel llanto Recuerdo que aventaron El cuerpo ensangrentado De aquel joven En aquella patrulla De donde yo iba Me llevaron a la cárcel Me sacaron por el periódico Y aquí yo tengo este periódico Donde sale la fotografía De aquel joven Que le llamaban Berebere Mi vida pasada Lleno de colochos Y dice el periódico Atrapan al Berebere El cual se buscaba En cualquier parte del país Donde estuviese Había un circulado Por todo el país Aquel colochos No me pudieron ayudar Aquel cambio físico No me pudo ayudar Ahora me doy cuenta Que la Biblia es clara Y muy específica Cuando habla Que aunque nos montonemos Sabón encima Aunque nos demos con lejilla No se quitará La mancha de nuestro pecado Porque solamente La sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado Solamente la sangre De Jesús Limpia Cualquier tipo De pecado No importando El pecado Del hombre No importando Lo que el hombre Haya hecho Esa sangre Si que limpia Toda clase De pecado Es la sangre Que limpia De todo tipo De pecado En la cárcel Muy desesperado Las drogas Habían golpeado Terriblemente Mi vida Mis pulmones Estaban desbaratados Por tanta droga Pesaba unas 90 libras Dentro de las cárceles Por la adición a la droga Tuve que involucrarme Con muchos jóvenes Para obtener La misma droga Dentro de las cárceles Fuimos involucrados Aún dentro del sistema Penitenciario Llamado Cárcel modelo Ubicada En la ciudad Tipitapa En la nación De Nicaragua Recuerdo Que en esta cárcel Me involucré En robo En acto En una rebelión Terrible Por la misma droga Y fui llevado A una celda Muy pequeña Oscura Y muy sucia Que le llaman La cartera Del diablo En esta celda Muy enfermo Muy triste En aquella situación En aquel hogar De mi familia Estaban alejados No me visitaban Me sentía muy solo Ahí no había amigos Me sentía muy solo Desesperado En aquel lugar Yo muy desesperado Comencé a invocar El nombre de Dios Y dije esta palabra Jesús Yo quiero cambiar Ya no quiero ser El mismo joven Que anda por las calles El joven Que no tiene un hogar El joven Que no puede convivir Con los padres El joven Que no puede vivir Sin la misma droga Yo quiero tener La facultad De poder estudiar Y ser un joven Como de los muchos Que hay Jove Que están Bajo el dominio De los padres Jesús Yo quiero cambiar Ayúdame por favor No obstante Va un fuego Del cielo Desde la mollera De mi cabeza Hasta las plantas De los pies En aquella celda Sucia y oscura Donde no me miraba La palma De mi mano En esta celda De disciplina Ahí estaba Jesús De Nazaret Limpiando Mis pecados Sentí que Una mano Muy grande Comenzó A apretar Mi corazón Y apretar Mi corazón Y lágrimas Calientes Rodaban por Mis mejillas Ahí estaba El toque De Jesús Ahí estaba El baño De la sangre Del cordero Que limpia Todo pecado Amanecí en aquí A madrugada Me sentía feliz Como un niño Que nunca había Hecho nada A los días Me sacaron De la celda Y me llevaron A una galera Muy grande Recuerdo Que en esta galera Fue ahí Donde yo Empuñé Por primera vez Un libro negro Llamado La Santa Biblia Y fue ahí Donde Comencé A leer La palabra Del Señor Fue ahí Donde comencé A llenarme Del mensaje De Dios Por un periodo De trece meses Ayuné Y oré Tremendamente Y fue ahí Donde conocí A Dios Y dentro De la misma cárcel El diablo Sabía Donde Dios Había metido Su mano Y había levantado Este gusano Llamado Bayardo Viceño Y que ahora Este joven No iba a ser Ya un traficante De la droga Sino que iba a ser Un joven Que traficara Con la palabra Eterna De Dios El diablo Comenzó A usar A todos Los presidiarios Los presos Me gritaban Y me decían Bere, bere Ni que te comas De la Biblia Te vas a ir libre Ni te vas A salvar El Espíritu Santo Me hablaba Al otro oído Y me decía El que te baptizó Con Espíritu Santo Y luego En aquella celda Pequeña Ese te ha prometido Estar contigo Hoy Estar mañana Y estar siempre Contigo El que te habló Es el diablo No le hagas caso Y avanza Porque te esperan Las calles Y las iglesias Y los países Para predicar El mensaje De Dios Recuerdo Que las cárceles Al tiempo Lleno de la unción Gloriosa Del Espíritu Santo Me paré En una de las galeras De la cárcel modelo Y fue ahí Donde anuncié El mensaje De Cristo A todos los presos Jóvenes Sin esperanza Jóvenes Que estaban Al borde De la locura Jóvenes Que estaban Al borde De quitarse Las vidas En esa cárcel El Espíritu Santo Cayó sobre mí Y recuerdo Que habiéndome Parado con la Biblia Comencé A predicar A los presos Y hacerle mención Del Cristo Que había dejado La tumba vacía El Cristo Que venció La muerte Y todos los demonios En la cruz Del Calvario El Cristo Que levantó A Lázaro De la tumba A la hija De Jairo Cuando la estaban Venando Al hijo De la viva Enain Cuando lo llevaban Al cementerio El Cristo Que sanó Bartimeo El Cristo Que libertó Al endemoniado Ganareno Había libertado Al berebere Y ahora No viví el berebere Estoy viendo Un servidor De Jesucristo Bayardo Briseño Y un joven Comenzó a correr Y a correr Y se tiró A mis pies Y dijo Hermano Bayardo Yo era un evangélico Pero el día Que me aparté De la iglesia Aparecí involucrado En un robo Tengo un año Estar acá Y tengo por condena Veintiún años Yo quiero Renovar Mi pacto Con Cristo Porque sé Que solamente Cristo Me puede Sacar De este lugar Y además De cantar Unos coritos Evangélicos Mañana yo canto Y usted predica El mensaje De Cristo No había querido Renovar Mi pacto Con Cristo Porque me da Mucho temor Y mucho miedo De decir Que soy evangélico Dentro de esta cárcel Pero hoy Yo acepto A Cristo Hoy que usted Está levantando Esa palabra Está levantando Ese testimonio De que Cristo Está con usted Acá el joven Al día siguiente Estaba cantando El canto Que dice Jesús Está pasando Por aquí Y cuando él pasa Todo cambia Y todo se transforma Y el hermano Vallardo Predicando El mensaje De Cristo Y comenzó Una revolución Tan grande Dentro de la cárcel En la cual Muchos presos Se comenzaron A convertir Hombres Al borde De la locura Lloraban Bajo la unción Gloriosa Del Espíritu Santo Y decían Yo quiero Aceptar a Cristo Y aquellos hombres Se entregaban Recibiendo A Jesucristo Muchos Se entregaron Recibiendo A Jesús Muchos Fueron Bautizados Con el Espíritu Santo De Dios Y dentro De la cárcel Recuerdo Que todos Los colochos Habían desaparecido Y era el pastor De todos Los presos Que estaban Recibiendo A Cristo Dentro De la cárcel En aquella cárcel Es una revolución De Dios La policía Se preguntaba ¿Qué está sucediendo En este lugar? Lo que no hemos podido Lograr por mucho tiempo Se está logrando En este tiempo Y queremos Darnos cuenta ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el medio? Y me llamaron A la oficina Y yo le dije Señores comandantes Lo que está sucediendo En este lugar Es que Cristo Ha venido A revolucionar Mi vida Y la vida De toda esta juventud Que daba problema Y ahora somos Y ahora somos jóvenes Y ahora somos jóvenes nuevos Jóvenes ungidos Con el poder glorioso Del Espíritu Santo Y jóvenes Con una esperanza Nueva De salir a la calle Ya no era problema Sino a servirle A Jesucristo Señor de señores Y Rey de reyes Creador de todo el universo Y de todo el cielo Y de la tierra Los comandantes No se preguntaban Se preguntaban ¿Cómo podía hacer eso? Pero lo que para el hombre Es imposible Para Dios Todo es posible Y para el que cree Todo es posible En aquellas cárceles Toda aquella revolución Tan grande que llegó Recuerdo Que al tiempo Mi madre llegó A las cárceles Dentro de las cárceles Se había convertido Aquel